muy buenas chicos y chicas y bienvenidos un día más a mi canal y hoy traemos al canal y por segunda vez esta semana a café takua con la canción las flores y si familia lo traigo por segunda vez y mira qué raro o sea yo no suelo traer al mismo artista dos veces seguidas y menos la misma semana pero hoy sí y por qué porque me apetece porque me gusta porque me lo habéis pedido y porque os lo merecéis me pongo serio y tiene más credibilidad esto y familia es viernes un poquito de alegría tengo un par de cosas que contaros y la primera de ella es que hoy ha salido la entrevista que el otro día me hicieron en la radio que por cierto me encantó de verdad que estuve súper a gusto y pude hablar un poquito de todo pude hablar de latinoamérica de méxico de juan gabriel de mis inicios en youtube de cómo grabo cosas privadas mías así que en el primer comentario os voy a dejar el enlace y si queréis echarle un ojo pues bueno yo creo que os puede gustar y la segunda cosa que os quería comentar es que como ya sabéis hace dos vídeos mi hija os propuso un juego que es que la persona que se quedaba a ver el vídeo hasta el final iba al minuto 8 del vídeo encontraría a paquita del barrio y si lo ponía en comentarios pues yo les saludaría si ha llegado hasta aquí te propongo un juego en el minuto 8 del vídeo sale un artista escribe en los comentarios quién es y te saludaremos en el próximo vídeo eso lo hicimos pensando que se quedarían cuatro o cinco personas a ver el final del vídeo cuatro o cinco personas 45 mirad veis esto pues he apuntado 100 nombres y esto es de un solo día o sea aunque darían dos días y medio más de gente que se quedó hasta el final del vídeo y efectivamente puso paquita del barrio entonces si yo tengo que saludar uno por uno necesitaré siete vídeos posible no puedo no puedo saludar a todo el mundo así que mando un saludo para todos y ya está y me ahorro como 15 minutos de tiempo hoy estoy comunicativo y bueno va no me enrollo más y música maestro caceta cuba canción las flores venga vamos a ello vale esto ha empezado con una progresión de cuatro acordes muy molones molones quiere decir muy divertidos y han sido un si bemol mayor un re menor un mi bemol mayor un fa mayor y han sido como tres tiempos por compás yo me ajuago un dedo a que el bajo va a sonar aquí en el primer pulso de cada compás seguro y aquí la canción ya me ha dado muchísimas pistas y que me ha dicho pues que esto va a ser muy divertido estoy segurísimo lo sabía es que lo sabía simplemente están repitiendo el patrón rítmico de la progresión de cuatro acordes pero en clave de ska ni más ni menos y el resultado es diversión o sea diversión y moverse disfrutar vale la estructuración de esta canción va a ser complicada o sea realmente donde va la estrofa el estribillo prestribillo el puente aquí va a ser un poco lioso pero me da igual o sea esto está sonando de categoría que por cierto el mi bemol mayor y el fa mayor son acordes bastantes complicados de hacer y de que suene bien le tengo que parar porque es que esto es una locura la cantidad de matices que hay primero he escuchado el bajo hacer slide que el slide básicamente es pasar de una nota a otra de un traste a otro deslizando el dedo por las cuerdas y eso me encanta el sonido que emite el bajo me encanta y luego hemos visto ese chico tocando bueno tocando soplando algo bueno eso se llama una melódica en realidad es un instrumento de viento y tiene como dos o tres octavas y en otros países se le conoce como la pianica o cómo era el teclado de boca es que me había quedado en blanco que no soy una enciclopedia y qué ocurre con ese tipo de géneros pues lo que estáis viendo la gente bailando y pasándoselo bien es que me dan ganas de quitarme los cascos y ponerme aquí a saltar y a bailar vale ya lo dije el otro día el cantante tiene un carisma que me encanta o sea es de esas típicas personas que conectas a la primera y me gusta su forma de cantar porque hace como pequeñas desconexiones flips hacia los falsetes y lo hace muy bien la parte gesticula saca la lengua y tiene a veces esa voz nasal tan característica que de verdad que me gusta mucho de verdad o sea cafeta cuba me está enganchando pero pero fuerte qué bueno ese punteo vale entramos a lo que parece ser el puente de la canción y aquí sí que sí se ha transmutado aquí ya han metido otro tipo de acordes y han sido un si bemol mayor un re menor un la bemol mayor do menor un sol bemol mayor si bemol respira 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 ales un do y un fa mayor creo que han sido esos acordes y han sonado muy bien o sea es que sigo diciendo creo que lo dije en el anterior vídeo tienen una calidad tienen una pedazo de calidad de esta banda me encanta me encanta cafeta cuba no 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 ole un temazo un temazo en toda regla realmente esta gente son de los que te gustaría tener delante en un concierto y pasártelo muy bien ya que estoy ¿cuántos de vosotros los han podido ver en directo? o sea si alguien los ha visto en algún concierto que me escriba un comentario que lo leeré le contestaré y hablaremos mantendremos una súper amistad y seremos amigos para siempre bueno a lo mejor me estoy pasando familia disfrutar de fin de semana y recordar que os quiero mucho gracias por estar aquí y como siempre digo nos vemos en un próximo vídeo os quiero ahora tengo dos opciones descansar o ponérmelo otra vez y disfrutar y bailar opción b disfrutar y bailar y bailar y 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